Soy campesino, soy de la vereda Alto Amantilla, también soy presidente de la acción comunal. Me dedicaba a ser asesor comercial viajero, tuve la oportunidad por el doctor Miguel Ángel de estar con la alcaldía. Estoy en el arte que más me gusta que es podar y hacer mantenimiento de parques, como tirar guadaña, macañar, ese es el arte que más me gusta a mí. Nosotros embellecemos las cosas y venimos dos, tres días y ya volvemos a encontrar algo sucio. La verdad es decirles que mantenguemos las cosas, nosotros no podemos estar todos los días. Les pedimos el favor que así como nosotros trabajamos con todo el amor del mundo para mantenerle los parques, mantenerle sus barrios, nos colaboren a nosotros manteniendo los sitios y cuidándolos. Terminando esta jornada guardamos nuestras herramientas, me dirijo a mi casa y de ahí sigo compartiendo con mi hijo en labores de estudio. Ahorita me divierto mucho pasarla con mi hijo, es un agrado tenerlo en la casa y poder compartir con él. De esa misma manera cuando era viajero no lo podía hacer. Ellos más que ser un equipo de trabajo se vuelven una familia en la que comparten, en la que se apoyan, en la que se ayudan, en la que se ríe, se goza, se sufre, se trabaja.